¡Wee je je! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Y bienvenidos otra vez más... Bueno, bueno, ya no hago más el payaso, ¿vale? Ahora sí que sí, soy Sixto Lepey y bienvenidos a otro vídeo más de las skins personalizadas de League of Legends. Y en este vídeo os vengo a enseñar, y en la descripción tenéis para descargaros y acceder a los enlaces para poder instalar esta skin de Panteón, y la han llamado Panteón HD. Su actor es Striker911 y lo que ha querido hacer es mejorar el Panteón Clásico, el Panteón Original, y decirle a Rito, mira, así tendríais que hacerle el rework a ustedes a Panteón. Puesto que esta skin, ¿vale? Solo nos va a modificar el modelo y las texturas. Bueno, vino a reemplazar al Panteón Clásico. Como veis, tiene mucha mejor calidad, ¿vale? Ese escudo está mucho más molón, el casco, la lanza, Panteón en sí, ¿vale? El autor ha dicho, ¿vale? Que ha tenido que quitarle la armadura del pecho porque los movimientos de Panteón son un poco... Como ya ha dicho el autor, es Striker911, descargaros de los enlaces que dejaré en la descripción. Y utilizando el Wuxi, si no sabéis cómo se usa, aquí tenéis el enlace del tutorial. Y ya está, ya no digo más nada porque siempre me enrollo un montón. Ya sabéis, suscribirse, seguidme en Facebook y en Twitter, y nos vemos en el siguiente vídeo de skin personalizada, de skin normales, de rework o de noticias, pero siempre, siempre de League of Legends. ¡Adiós!